Fue una de las épocas más emocionantes, turbulentas y transformadoras de la historia, pero la edad media también estaba llena de peligros, hoy veremos 10 de los mayores riesgos que enfrentaban las personas en la edad media. Las plagas, las plagas fue uno de los mayores peligros de la edad media, tuvo un efecto devastador en la población de Europa en los siglos XIV y XV, también conocida como la peste negra, la plaga causada por la bacteria llamada Yersinia pestis fue portada por las pulgas que se encuentran con mayor frecuencia en ratas, había llegado a Europa en 1348 y miles murieron en lugares que iban desde Italia, Francia, Alemania, Escandinavia, Inglaterra, Gales, España y Rusia, la peste negra mató entre un tercio y la mitad de la población de Europa, los contemporáneos no sabían por supuesto que causó la plaga o cómo evitar contagiarse, buscaban explicaciones de la crisis en la ira de Dios, el pecado humano y los grupos marginados especialmente los judíos, si estaba infectado con la peste bubónica tenía un 70-80% de probabilidades de morir en la próxima semana, desde mediados del siglo XIV en adelante miles de personas de toda Europa murieron, un gran número de ellos eran niños que eran los más vulnerables a la enfermedad. Viajar, la gente en la edad medieval se enfrentaba a una gran cantidad de peligros potenciales al viajar, era difícil encontrar un lugar seguro y limpio donde dormir, los viajeros a menudo tenían que dormir a la intemperie y cuando viajaban en invierno corrían el riesgo de morir congelados, además podían ser robados por extraños o algo mucho peor, una solución a este era viajar en grupos aunque también podrían correr el mismo riesgo, cuando se les agotaban los alimentos y bebidas a menos que el viajero hubiera encontrado una posada, un monasterio u otro alojamiento tenía que buscar comida, robar o pasar hambre. Los viajeros medievales también podrían verse atrapados en disputas locales o regionales o en la guerra y ser heridos o encarcelados, la falta de conocimiento de lenguas extranjeras también podría conducir a problemas de interpretación, los viajeros también podían ser víctimas de un accidente, por ejemplo existía el riesgo de ahogarse al cruzar ríos, incluso el emperador del sacro imperio romano Federico I se ahogó en 1190 al cruzar el río Salef durante la tercera cruzada. La hambruna, el hambre era un peligro muy real para los hombres y mujeres medievales, enfrentados con la disminución de los suministros de alimentos debido al mal tiempo y las malas cosechas las personas murieron de hambre o sobrevivían con escasas raciones como la corteza, las bayas y el trigo dañados por el moho. La gran hambruna de principios del siglo XIV fue particularmente mala, el cambio climático llevó a temperaturas muchas más frías que el promedio en Europa a partir de 1300 a la pequeña edad de hielo, en los 7 años comprendidos entre 1315 y 1322, Europa occidental fue testigo de lluvias increíblemente intensas durante hasta 150 días a la vez. Los agricultores luchaban por plantar, cultivar y cosechar cultivos, las escasas cosechas que crecieron fueron a menudo enmohecidas y terriblemente caras, el alimento principal, el pan estaba en peligro, al menos el 10% tal vez cerca del 15% de las personas en Inglaterra murieron durante este periodo. Parto, hoy en día con los beneficios de las ecografías y la monitorización fetal el riesgo para la madre y el bebé durante el embarazo y el parto es muy bajo, sin embargo durante el periodo medieval dar a luz fue increíblemente peligroso, muchas veces el bebé venía en una mala posición y resultaba fatal tanto para la madre como para el niño, el parto podría durar varios días y algunas mujeres eventualmente sucumbían de agotamiento, el estatus social no fue una barrera para estos problemas, incluso Jane Seymour la tercera esposa de Enrique VIII murió poco después de dar a luz al futuro Eduardo VI en 1537. Infancia y niñez, la infancia fue particularmente peligrosa durante la edad media, la mortalidad fue terriblemente alta, basándose únicamente en los registros escritos de supervivencia, los académicos han estimado que entre el 20 y el 30% de los niños menores de 7 años murieron, los bebés y los niños menores de 7 años eran particularmente vulnerables a los efectos de la desnutrición, las enfermedades y diversas infecciones, la mayoría de los abatidos por la plaga también eran niños. Nacer en una familia de riqueza o estatus tampoco garantizaba una larga vida, sabemos que en las familias ducales en Inglaterra entre 1330 y 1479 por ejemplo un tercio de los niños murieron antes de los 5 años. Violencia, la violencia medieval tomó muchas formas, la violencia callejera y las peleas en tabernas no eran infrecuentes, los vasallos también podrían rebelarse contra sus señores, del mismo modo los disturbios urbanos también provocaron levantamientos, por ejemplo la prolongada rebelión de campesinos en Flandes de 1323 a 1328 o la revuelta de 1381 en Inglaterra. Las disputas de sangre entre familias que se extendieron durante generaciones fueron muy evidentes, las disputas locales o regionales sobre la tierra, el dinero u otros asuntos también podrían llevar a un derramamiento de sangre. La guerra siempre estuvo presente desde guerras regionales más pequeñas hasta cruzadas a gran escalas de finales del siglo XI, combatidas por muchos países a la vez, el número de bajas en batalla siempre resultaba ser alto. Herejía. También podría ser peligroso estar en desacuerdo. Las personas que tenían opiniones teológicas o religiosas que se creía que iban en contra de las enseñanzas de la iglesia cristiana eran vistas como herejes en la europa cristiana medieval, esos grupos incluían judíos, musulmanes y cristianos medievales cuyas creencias eran consideradas poco ortodoxas como los cátaros. Casa. La casa era un pasatiempo importante para la realeza medieval y la aristocracia y la habilidad en el deporte era muy admirada. Se registró que el emperador carlo magno disfrutaba mucho de la casa a principios del siglo IX y en inglaterra guillermo el conquistador trató de establecer bosques reales donde pudiera disfrutar de su amor por la casa, pero la casa no estaba exenta de riesgos. Los cazadores podrían ser heridos o muertos fácilmente por accidentes, podrían caer de su caballo, ser atravesados por una flecha, ser mutilados por los cuernos de los ciervos o colmillos de los jabalíes o ser atacados por osos. Existen muchos ejemplos de reyes y nobles que encontraron trágicos finales como resultados de la casa. El emperador bizantino Basilio I murió en el año 886 después de que aparentemente tenía su cinturón empalado en los cuernos de un ciervo y fue arrastrado más de 20 kilómetros antes de ser liberado. Del mismo modo en 1143 el rey Fulk de Jerusalén murió en un accidente de caza en acre cuando su caballo tropezó y su cabeza fue aplastada por su silla. Mal tiempo, la gran mayoría de la población medieval era rural en lugar de urbana y el clima era de suma importancia para aquellos que trabajaban o dependían de la tierra, el mal tiempo constante podría ocasionar problemas en la siembra y el cultivo y en última instancia el fracaso de la cosecha, si los veranos eran húmedos y fríos la cosecha de grano podría ser destruida, este fue un gran problema ya que los cereales eran la principal fuente de alimento para la mayoría de la población, los hombres y mujeres medievales estaban ansiosos por asegurar que las condiciones climáticas se mantuvieran favorables, en europa hubo rituales para arar, sembrar y cosechar, así como oraciones, encantamientos, servicios y procesiones para garantizar el buen clima y la fertilidad de los campos. Muerte temprana o repentina, la muerte súbita o prematura era común en el periodo medieval, la mayoría de las personas morían jóvenes pero las tasas de mortalidad podrían variar en función de factores como el estado, la riqueza, la ubicación y posiblemente el género, los adultos morían por diversas causas incluyendo plagas, tuberculosis, desnutrición, hambruna, guerra, sudoración e infecciones, la riqueza no garantiza una larga vida, sorprendentemente los monjes bien alimentados no vivían necesariamente tanto como algunos campesinos, los de estatus aún más bajo podrían vivir apenas 30 años. En la sociedad medieval se pensaba que el corazón y la mente estaban conectados simbióticamente, naturalmente esto se extendía al amor, el sexo y el matrimonio, utilizándose la invocación del corazón para comunicar la verdad, la sinceridad y el compromiso serio con el matrimonio. Pero en la práctica el romance no era tan romántico, ya que las partes casadas a menudo no se reunían antes de decir sí acepto, las mujeres a veces se veían obligadas a casarse con sus abusadores y la iglesia creaba reglas estrictas sobre cómo, cuándo y con quién las personas podían tener relaciones íntimas. A pesar de la imagen de enamoramiento pintada por los ideales caballerescos, el cortejo medieval entre los miembros más ricos de la sociedad era normalmente una cuestión de negociación entre los padres como medio para aumentar el poder o la riqueza de la familia. A menudo los jóvenes no conocían a sus futuros cónyuges hasta después de que el matrimonio ya había sido arreglado e incluso si lo hicieran su noviazgo estaba estrictamente supervisado y controlado. Solo entre las clases bajas la gente se casaba por amor, ya que había poco que ganar materialmente casándose entre una persona y otra. En general, sin embargo, los campesinos a menudo nunca se casaban ya que había poca necesidad de un intercambio formal de propiedad. El matrimonio se consideraba aceptable tan pronto como llegaba a la pubertad para las niñas de alrededor de 12 años y los niños de 14, por lo que los compromisos a veces se hacían a una edad muy temprana. Se dice que las mujeres obtuvieron por primera vez el derecho a proponer matrimonio en Escocia en 1228, que luego se popularizó en el resto de Europa. El matrimonio no tenía que tener lugar en una iglesia. Según la iglesia medieval, el matrimonio era un sacramento inherentemente virtuoso que era un signo del amor y la gracia de Dios, siendo el sexo marital el símbolo supremo de la unión humana con lo divino. Las ceremonias de matrimonio no tenían que tener lugar en una iglesia o en presencia de un sacerdote, y aunque no era necesario, era útil tener otras personas allí como testigos para evitar cualquier incertidumbre. Según la época, Dios era el único testigo que debía estar presente. Desde el siglo XII en adelante, la ley de la iglesia determinó que todo lo que se requería eran las palabras de consentimiento, sí, acepto. Otras formas de consentimiento para casarse incluían el intercambio de un artículo, que normalmente era un anillo. Además, si una pareja ya comprometida tuvo relaciones íntimas, significaba que habían dado su consentimiento para casarse y se equiparaba a un matrimonio legalmente vinculante. Era crucial que la pareja ya estuviera comprometida, de lo contrario, constituía sexo prematrimonial pecaminoso. Los registros legales mostraron que las parejas se casaban en las carreteras, en el pub, en la casa de un amigo o incluso en la cama. A medida que pasaba el tiempo, a las personas se les otorgaban más y más derechos, lo que significaba que no necesitaban el permiso de la familia para casarse. La excepción fue para la clase campesina, que tenía que pedir permiso a sus amos si querían casarse. La línea entre la coerción y el consentimiento a veces era delgada. Las mujeres tenían pocas opciones para tratar con hombres muy persuasivos o violentos y, en consecuencia, tenían que estar de acuerdo en casarse con ellos. Es probable que muchas mujeres se casaran con sus abusadores debido al daño que le habían causado. Esto repercutía en la reputación de la víctima. Las relaciones íntimas tenían muchas ataduras. La iglesia hizo extensos intentos de controlar quién podía tener relaciones, cuándo y dónde. El sexo fuera del matrimonio estaba fuera de discusión. A las mujeres se les presentaban dos opciones convertirse en célibes, lo que podría lograrse haciéndose monjas o casarse y tener hijos. Una vez casados, había un extenso conjunto de reglas sobre las relaciones que constituían un pecado grave si se transgredían. Las personas no podían tener relaciones íntimas los domingos, jueves o viernes, en todos los días de fiesta y ayuno por motivos religiosos. Y también cuando una mujer era considerada inmunda cuando menstruaba, amamantaba durante 40 días después del parto. En total, la pareja casada promedio podría tener relaciones íntimas legalmente menos de una vez por semana. Para la iglesia, la única actividad sexual aceptable era con el fin de procrear. A pesar de estas limitaciones, el placer no estaba del todo descartado e incluso algunos eruditos religiosos lo fomentaban. Sin embargo, no podía dominar la vida sexual de una pareja. El sexo era para la procreación y el disfrute era un efecto secundario de ese objetivo. Por lo tanto, la gente medieval asumía que esto era un boleto directo al infierno y muchas mujeres permanecían castas hasta la muerte a pesar de estar casadas. De hecho, ser una verdadera virgen no solo significaba abstenerse del sexo y la masturbación, sino no tener ningún pensamiento de esta naturaleza. La virginidad se tenía en alta estima en la edad media y algunos creían que era posible evaluar cuán pura era una mujer simplemente por su apariencia. Con senos grandes y sueltos, se pensaba que indicaban experiencia sexual. Había muchos métodos medievales para evitar que los senos crecieran demasiado o para reducir su tamaño, con numerosas recetas basadas en ingredientes con propiedades refrescantes y tensoras. Otro sistema de creencias clave era que el equilibrio del calor dentro del cuerpo era otro factor para determinar qué tan saludable era una persona. Siendo los hombres generalmente calientes y secos y las mujeres frías y húmedas, se creía que las mujeres eran esencialmente hombres defectuosos que tenían los mismos genitales que crecían dentro del cuerpo y menstruaban porque carecían de calor corporal para secar los malos y superfluos humores en ellos. Se decía que demasiadas relaciones íntimas eran peligrosas porque podía hacer que el cuerpo se secara, lo que provocaría pérdida de cabello, problemas cardíacos y pulmonares e insuficiencia renal. Todos en la Edad Media se vieron obligados a cumplir con las reglas restrictivas sobre el sexo y cuando esas reglas se rompieron, la iglesia estaba lista y esperando para imponer un castigo. En casos menores, una vez que el sacerdote había obtenido una confesión de la parte culpable, ofrecía una penitencia impuesta por la corte que a menudo requería que el ofensor caminara ante la congregación avergonzado. El delincuente tendría que llevar una vela y pararse o arrodillarse en la iglesia durante parte del servicio en un estado semidesnudo y ocasionalmente sería azotado antes de que los castigos económicos se convirtieran en la norma. Los pecados graves como el incesto, el adulterio o las relaciones con una monja se transmitían al obispo local y requerían penitencias graves que incluían ayuno, palizas o abstinencia sexual. Las palizas públicas eran un castigo particularmente común mientras que los adúlteros a menudo tenían que correr por la calle atados por los genitales mientras eran azotados. Según algunos sistemas legales, el adulterio era un delito capital mientras que en otras áreas los castigos comunes incluían la castración para los hombres y el corte de la nariz para las mujeres. Un hermano lego del siglo XIII de Orte en Italia fue declarado culpable de bestialidad y enterrado vivo junto a los animales de los que había abusado. El divorcio era raro pero posible. Una vez que estabas casado, seguías casado. Sin embargo, hubo excepciones. Para poner fin a un matrimonio en ese momento, tenía que probar que la unión nunca existió o que estaba demasiado relacionado con su pareja para casarse. Del mismo modo, si habías hecho un voto religioso, no era posible casarte ya que estabas casado con Dios. Un hombre no podía divorciarse de su esposa por no dar a luz a un heredero varón. Las hijas se consideraban la voluntad de Dios y la única vez que a las mujeres se les debería conceder el divorcio es si su marido era impotente. Sin embargo, la acusación no se tomó a la ligera y si una mujer solicitaba el divorcio por impotencia, se llevaban a cabo pruebas rigurosas para asegurarse de que esto era cierto, a menudo reclutando damas de compañía para probar la teoría. En Cracovia en 1453, el matrimonio Marsko y Margaret Stanislav solicitaron el divorcio alegando que llevaban viviendo juntos tres años sin haber consumado el matrimonio. Sin embargo, un examen ordenado por la corte encontró que Marsko tenía un miembro vivo y funcional, lo que significa que no se concedió el divorcio. La iglesia católica romana desaprobaba cualquier actividad sexual que no fuera la que se tenía entre un hombre y su esposa dentro de un legítimo matrimonio. La sociedad en la práctica estaba preparada para ser mucho más indulgente con los hombres. De hecho, se consideraba natural para los hombres, en particular hombres jóvenes solteros, tener necesidades sexuales. En lugar de ser estigmatizados por ello, como resultado de estas necesidades, eran vistos con aprobación, con comprensión y tal vez simpatía. Al reconocer estas necesidades, las autoridades también vieron cómo se podía ganar dinero brindándole los servicios necesarios y así surgieron burdeles públicos administrados por funcionarios de la ciudad. Siempre que pagaran una suma semanal a las autoridades, a estas mujeres se les permitía ejercer su oficio sin interferencia ni acoso. La opinión de la iglesia católica romana con respecto a la prostitución era muy ambigua. Oficialmente, la iglesia condenó cualquier actividad sexual si no fuera heterosexual, limitada a los confines del matrimonio y con procreación como el propósito. Sin embargo, la iglesia reconoció las necesidades sexuales de los hombres como una fuerza natural y peligrosa que tenía que contenerse. De lo contrario, podría conducir a la introducción de males mayores, tales como la homosexualidad y la violación. La prostitución planteó una solución fácil a este problema y fue tolerada como tal. En otras palabras, la prostitución era vista como un mal necesario. Sin embargo, no se extendió la misma tolerancia hacia las mujeres que ejercían este oficio. Eran consideradas como las pecadores más viles y vergonzosos que corrompían a los hombres, despertando lujuria y satisfacción en ellos. Ellas tenían que estar aisladas del resto de la sociedad, literal y figurativamente. Se emplearon diferentes métodos para asegurar su aislamiento. A ellas, se les prohibió residir dentro de la comunidad y se vieron obligadas fuera de las murallas de la ciudad o dentro de una zona específica destinada a la prostitución por el ayuntamiento. A veces también se les prohibía salir del burdel a ciertas horas del día y no podían salir del burdel sin permiso previo o ir de vacaciones. En los días festivos, sin embargo, tenían que abandonar el burdel y el pueblo por temor a que su mera presencia podría ser un sacrilegio y provocar el aire de Dios sobre el pueblo. La prostituta medieval casi nunca emprendía su oficio para saciar su lujuria incontrolable. La motivación era casi siempre económica. Si bien hubo una cantidad de prostitutas a tiempo completo, también hubo mujeres que simplemente lo usaron como un medio para reforzar su principal fuente de ingresos. Algunos floristas, por ejemplo, se quedaban fuera un poco más tarde buscando vender un tipo diferente de flor cuando caía la noche. Vendedor de flores incluso llegó a ser conocido como una abreviatura de prostituta. Una de las muchas razones por las que ser vendedor a flores era una profesión de mala reputación. Más preocupante son aquellas mujeres que fueron vendidas por miembros de su familia para generar fondos para la familia. Como no había una definición estricta de lo que constituía una prostituta, también había una falta de coherencia en el tratamiento legal de las mismas. Cualquier mujer soltera que alquilara una habitación para ella sola podría ser arrestada bajo sospecha de prostitución, lo que llevó a las autoridades a prohibir rotundamente que las mujeres solteras alquilaran habitaciones. En las ciudades donde la prostitución abundaba pero no estaba controlada, se suponía que cualquier mujer que deambulaba por las calles después del anochecer estaba disponible para la venta y los casos de identidad equivocada resultaban en violencia. Por esta razón, numerosos pueblos y ciudades exigieron que las prostitutas se vistieran con ropa específica para distinguirse de la población en general y la mayoría exigía que las damas se pusieran una capucha a rayas. Aunque hubo algunas variaciones regionales, la mayoría de las ciudades medievales que tenían burdeles autorizados siguieron un modelo similar. El burdel fue comprado por la ciudad y alquilado a un encargado del burdel, que era responsable de su funcionamiento diario. Este pagaba un impuesto a las autoridades a cambio de derecho a cobrar alojamiento y manutención a las prostitutas que vivían en él y a tomar un tercio de la tarifa que cobraban los clientes. Se podían generar más ingresos vendiendo alimentos y bebidas. Después de pagar el alojamiento y la comida, las damas de compañía podían quedarse con lo que quedaba de sus ganancias, así como con las propinas que les pudiera dar un cliente. El dueño del burdel cambiaba en promedio cada dos años, pero esto podía ser un periodo más largo o más corto. Los encargados fueron juramentados por el alcalde y en ciudades como Viena, los encargados eran solo mujeres. Las mujeres que se encontraban en burdeles podían esperar ir ahorrando lo suficiente para una dote que les permitiera casarse y recurrir al honor. Al hacerlo, podrían seguir el ejemplo de uno de los símbolos de redención más poderosos del cristianismo, María Magdalena, a menudo retratada como una prostituta en los sermones de finales de la Edad Media. En el siglo XV había cuatro niveles de prostitución en la Francia medieval, casas públicas controladas por el Estado, baños, burdeles privados y prostitutas independientes. También el rango de edad de las mujeres revelaba las etapas por las que habían pasado. A la edad de 17 años, las prostitutas trabajaban en las calles. Después de los 20, se hicieron camareras en los baños, vendiéndose a los lugareños. A los 28, se convirtieron en huéspedes de burdeles. Después de esa edad, cuando la belleza de la juventud se había algunas prostitutas se convirtieron en propietarias de burdeles y unas pocas se casaron. La mayoría se retiró a conventos instalados para acoger a mujeres pecadoras y arrepentidas. Es allí donde se arraigó la noción cristiana de la prostituta reformada, alimentada por los cultos de Santa María de Egipto y María Magdalena. En lugar de ser mujeres odiadas, estas mujeres ahora eran objeto de caridad y se establecieron fondos públicos para ayudar a las mujeres que intentaban escapar de una vida de trabajo sexual. A pesar de esto, en muchas áreas, a las mujeres conocidas por vender sus cuerpos no se les permitía ser miembros de su iglesia local hasta que hubieran dejado de lado su vida de pecado. A pesar de los estrictos controles cívicos, las ciudades tuvieron problemas para evitar que, por ejemplo, soldados asaltaran los burdeles. Además de este problema, estaba el problema del cambio religioso radical en toda Europa. Con la llegada del luteranismo y un nuevo sentido de la moralidad, los burdeles cayeron en declive. Martín Lutero predicó ferozmente contra la prostitución y ordenó el cierre de estos establecimientos. No creía que los burdeles fuera un mal necesario o una válvula de seguridad para proteger a las mujeres inocentes de la lujuria de los hombres, negando así por completo las advertencias anteriores de San Agustín. Si bien la profesión ciertamente no se extinguió, como Lutero había esperado, el cambio de tendencia en las creencias religiosas definitivamente impactó la antigua prosperidad de muchos propietarios de burdeles y ya no llenó las arcas de los codiciosos funcionarios de la ciudad. Tener un bebé en la Europa medieval presentaba a las mujeres una serie de graves desafíos y peligros y a medida que comenzaron los dolores de parto, muchas mujeres medievales se apoyaron en la experiencia de profesionales experimentados. Se esperaba que las parteras fueran árbitros murales atentas a casos de ilegitimidad. Sin embargo, las parteras inglesas, mal pagadas y a veces sospechosas de brujería, tuvieron una experiencia menos positiva que sus contrapartes en Francia y Alemania, que recibieron formación profesional y fueron empleadas oficialmente por los gobiernos municipales, incluso si ganaban mucho menos que los médicos varones. Los médicos y cirujanos rara vez ayudaban a las mujeres en el parto, aunque a veces se llamaba a los médicos cuando las mujeres aristocráticas daban a luz. Blanca de Anjú, la segunda reina de Jaime II de Aragón, recibió la atención de los médicos, no obstante murió en 1310, poco después del parto de una hija. La mayoría de las mujeres medievales pasaron por el trabajo de parto en un entorno doméstico no medicalizado y si eran aristocráticos y de clase comerciante, eso menudo significaba retirarse a una cámara de parto, una habitación oscura provista de muebles blandos, un mes antes de que esperaran dar a luz. Si bien la sala de partos era en gran medida un dominio de mujeres a la que asistían amigas, parientes y parteras, los hombres seguían involucrados mucho en el parto, especialmente porque estaba en juego la continuación de la línea familiar. En marcado contraste con la actualidad, los hospitales eran en gran medida un último recurso para las mujeres en trabajo de parto. Los hospitales medievales eran instituciones de caridad para los enfermos pobres y como era de esperar, eran las mujeres en situaciones domésticas inestables las que se encontraban en las salas de parto de los hospitales. Las madres solteras necesitaban especialmente atención hospitalaria, su precaria situación social significaba que sus bebés a menudo eran abandonados y necesitaban ser alimentados por nodrizas en los hospitales. El parto fue al menos inicialmente la cenicienta de la medicina medieval, si bien había orientación oficial disponible para las mujeres que padecían problemas ginecológicos o aquellas que necesitaban ayuda con la fertilidad, era mucho más difícil encontrar consejos de expertos sobre el parto. En la edad media, tener un bebé se consideraba un proceso natural más que un problema médico y por lo tanto no requería la aplicación en profundidad de la teoría médica y dado que los médicos tendían a no acumular experiencia práctica asistiendo a los partos, les resultaba difícil escribir sobre estos. Es fácil imaginar el parto como una experiencia desgarradora para una mujer medieval, con poco acceso al alivio del dolor o control sobre lo que estaba sucediendo. Sin embargo, la cámara de parto estaba bien equipada y las parteras tenían la experiencia necesaria para asegurar un parto sin problemas e intervenir cuando surgían complicaciones. Una forma de abordar el trabajo de parto consistía en sentar a la mujer embarazada en un taburete de parto y que si estaba gorda, era aconsejable dejarla que se acostara boca abajo, levantara las rodillas hacia la cabeza y colocara un cojín debajo de su vientre. Se entendía que ciertos fósiles aliviaban el dolor durante el parto y una piedra conocida como la piedra de águila se adjuntaba al muslo de la mujer en partos. Por supuesto, no todos los embarazos terminaban felizmente. Un parto rápido se consideraba especialmente importante cuando se creía que el feto había muerto y existían muchas recetas médicas para esta difícil situación. Un texto anglosajón preescribía una bebida a base de hierbas que incluía el poleo, una planta que también se utilizaba en remedios abortivos por su capacidad para provocar la caída del revestimiento del útero. Las parteras también debían estar preparadas para actuar si la madre moría, pero el bebé seguía vivo. En estos casos, se podía realizar una cesárea, ya sea por la partera o por un cirujano. Después del parto de un bebé vivo, se cortaba el cordón umbilical y se ataba con un hilo de lana suave y se envolvía al niño de inmediato. Esta práctica tenía como objetivo mantener el ambiente cálido del útero y apoyar y proteger las extremidades flexibles del bebé. Se proporcionaba una cama para el bebé desde una cuna hasta una simple canasta. Se creía ampliamente que el éxito o no de un embarazo estaba en el don de los santos. Las personas en la edad media creían que varios santos apoyaban un embarazo y un parto seguros. Quizás como era de esperar, la mayoría de estos santos eran mujeres y los más destacados de todos ellos eran la Virgen María y Santa Margarita. En la Inglaterra de finales de la edad media, sin embargo, una santa menos conocida, Julita, también fue ampliamente venerada junto con su hijo, Quiricus. Julita y Quiricus fueron martirizados conjuntamente simbolizando la santidad de la relación entre madre e hijo. Esta pareja de santos junto a la Virgen y otras figuras sagradas aparece en las fajas de nacimiento. Largo rollo de pergamino que estaban destinados a entrar en contacto con el cuerpo de la madre, ya sea envueltos alrededor del abdomen. Las fajas eran similares a las reliquias. La idea era que un objeto material conectado a un santo estaba imbuido de poderes beneficiosos. También incluían características mágicas como remedios verbales protectores o encantamientos. En el periodo previo al nacimiento de su séptimo u octavo hijo, Isabel de York, la reina del rey Enrique VII de Inglaterra, pagó a un monje para que le trajera un cinturón de la Virgen. También visitó un monasterio en Hampton Court, sin duda para obtener más protección divina. Lamentablemente, murió después del parto en febrero de 1503, al igual que su pequeña hija. Las fajas y otros artefactos devocionales como pequeñas estatuas de santos, fueron utilizados por mujeres menos pudientes, así como por la élite e incluso los objetos que no tenían ninguna asociación religiosa, fueron valorados en relación con el parto. Se consideraba obsceno que un hombre entrara a la sala de partos. En 1522, el doctor Ward, un médico alemán fue condenado a muerte cuando lo sorprendieron vistiéndose como una mujer y entrando a escondidas en una sala de partos. A las mujeres se les dijo cómo acelerar el parto, una mezcla de hierbas, qué comer, nada demasiado picante, qué beber, no demasiado vino y qué pensar, sin pensamientos de enojo. En Francia, las mujeres embarazadas rara vez salían de casa después del anochecer, porque les dijeron que si miraban a la luna, el bebé se volvería un lunático o un sonámbulo. Después del parto, muchas madres pasaron semanas en confinamiento forzado recuperando su fuerza. Las estadísticas muestran un panorama desolador del parto y la infancia en la Europa medieval. En la Florencia de 1420, Daraluz fue responsable de aproximadamente una de cada cinco de todas las muertes de mujeres casadas, mientras que la evidencia arctológica indica que el 19% de los bebés murieron antes de los dos años. No hay una sola razón para este terrible número de muertos, pero uno de los principales culpables fue la infección. Una de las principales causas de infección de la madre fue la retención de la placenta. Después del nacimiento, el bebé vulnerable recibía objetos que se creía que tenían poderes protectores, como amuletos de coral y ámbar. La madre permanecía dentro de la cámara de parto durante cuatro a seis semanas durante un periodo de confinamiento que le impidió regresar a su comunidad, pero le permitió descansar y recuperar fuerzas. Aunque el sexo dentro del matrimonio era aceptable, para los propósitos de la procreación, la maternidad era un proceso siempre contaminado por el pecado. Como resultado, a las mujeres que acababan de dar a luz, se les prohibía ir a la iglesia hasta que fueran limpiadas de todo el proceso. Después de su largo periodo de encierro, la madre fue aceptada ritualmente nuevamente en la iglesia parroquial. Se reunía con el sacerdote en la entrada para que la rociaran con agua bendita. Luego se hacía una ofrenda y se recibía la misa. Aunque la iglesia restringió la libertad de movimiento de la madre, también brindó oportunidades para banquetes y celebraciones, tanto dentro de la cámara de partos como en la comunidad parroquial en general. De hecho, este rito estaba tan integrado en el tejido de la vida medieval que las mujeres del norte de Europa se opusieron a los esfuerzos por ponerle fin durante la reforma. La iglesia bien pudo haber reforzado los estereotipos negativos sobre las mujeres, pero también reforzó sus identidades como madres y eso era algo que claramente valoraban. Los hombres y mujeres devotos creían que el dolor en el parto era un deber celestial. Si no podías soportar la agonía del parto, ¿cómo manejarías los altibajos de la maternidad? El alivio del dolor se volvió algo aceptable cuando la reina Victoria le pidió al doctor John Snow una bocanada de cloroformo para facilitar su parto durante el nacimiento del príncipe Leopoldo el 7 de abril de 1853. Las personas podían nacer con una discapacidad o quedar discapacitadas por enfermedades o años de trabajo agotador. Las actitudes hacia la discapacidad fueron mixtas, la gente pensaba que era un castigo por el pecado o el resultado de nacer bajo la influencia hostil del planeta Saturno. Otros creían que las personas discapacitadas estaban más cerca de Dios, sufrían el purgatorio en la tierra en lugar de después de la muerte y llegarían al cielo antes. Las personas consideradas deformes, anormales o defectuosas eran víctimas de rechazo y persecución por parte de las autoridades civiles y religiosas. En Francia se construyeron fortalezas y ciudades amuralladas para esconder a centenares de personas con discapacidad. En el siglo XIV los nacidos con discapacidad física, sensorial o mental tales como sordera, ceguera, parálisis o cuadriplegia eran confinados en encierros y exhibidos los fines de semana o bien manipulando la conciencia social para que las familias rectificaran sus pecados cometidos por considerar que estas personas eran una señal de castigo enviada por Dios. La mayoría vivía y trabajaba en sus comunidades con el apoyo de familiares y amigos, si no podían trabajar su pueblo o aldea podría apoyarlos pero a veces la gente terminaba en la mendicidad. Excomulgados, en la edad media la excomunión era uno de los castigos más graves e incluso peor que la ejecución inmediata, básicamente significaba que estabas completamente aislado de la iglesia, en una época en la que la iglesia era la cabeza tanto de la religión como de la política, eso significaba una ruptura total de los lazos sociales. El catolicismo romano distingue entre dos tipos de excomunión, lo que hace que una persona sea tolerato, tolerado y lo que hace que una persona sea vitandus, una persona que debe ser evitada. La segunda y más severa forma requiere que el culpable sea anunciado en público como vitandus, en la mayoría de los casos por la propia santa sede, esto está reservado para los delitos más graves, ambos tipos de excomunión excluyen a la persona de los sacramentos de la iglesia y del entierro cristiano, de esta manera aunque no se era exiliado la persona podía permanecer en su hogar y ciudad, pero a las personas no se les permitía ni siquiera saludar al excomulgado, la iglesia católica continúa excomulgando públicamente a ciertos miembros de la iglesia y nunca ha dejado de hacerlo. Judíos, ningún grupo de personas sufrió tanta persecución en ese momento, en gran parte de Europa durante la edad media se les negó la ciudadanía y sus derechos y se les prohibió ocupar cargos en el gobierno, además de ser militares y se les excluyó la membresía en gremios y profesiones, en el siglo 12 aparecieron acusaciones en contra de ellos, esto se convirtió en una poderosa herramienta para la predicación antijudía y un catalizador para la violencia e incluso el asesinar, cuando la peste negra debastó Europa, muchas personas creían que los judíos habían envenenado todos los pozos porque eso era lo que hacían supuestamente los judíos, los judíos también tenían que usar insignias que declaraban públicamente su condición de marginados y a menudo eran atacados por turbas, todo culminó con el exilio de judíos de Inglaterra, Francia, Italia y Alemania a principios del siglo 14, aunque algunos gobernantes y sociedades europeas particularmente durante la edad media otorgaron a los judíos un cierto grado de tolerancia y aceptación. Brujas, la iglesia católica medieval era bastante indulgente con el tema de la brujería, lo definieron como una superstición afirmando que las brujas no existían, pero eso no impidió que la gente común culpara a las brujas de todo, desde enfermedades hasta inundaciones, se sabía que las turbas atacaban las brujas, las torturaban y las quemaban en la hoguera, hasta el final cada vez más violente de la edad media la iglesia comenzó a actuar y a menudo a entregar brujas al estado para su ejecución junto con los herejes, pero a finales del siglo 15 la visión de la magia había cambiado considerablemente, si bien persistieron muchas creencias sobre las mujeres que volaban por los cielos, su perfección se había transformado de una de escepticismo a una de miedo, el vuelo nocturno mágico se asoció con reuniones secretas de brujas que implicaban actos nefastos. Meretrices, las meretrices en la edad media fueron amadas y odiadas en diferentes momentos, la prostitución en general fue tolerada a regañadientes por la iglesia y el estado porque evitaba otros males como la violación, los eclesiásticos sentían que si los burdeles no estuvieran disponibles para los hombres en las ciudades encontrarían otros métodos inapropiados para su entretenimiento y pondrían en peligro la virtud de las mujeres inocentes, básicamente la postura oficial sobre esto era que era un mal necesario por lo que era libre de hacerse siempre y cuando no se hablara de ello con demasiado gusto, las meretrices por otro lado a menudo eran posicionadas en lo más bajo de la sociedad porque generalmente estaban asociadas con la enfermedad, también tendían a provenir de familias de clase baja algunas de las cuales vendieron a sus hijas porque necesitaban el dinero, una restricción impuesta a las meretrices se refería a la ropa que se les permitía usar para distinguirlas de las mujeres decentes y evitar confusiones, la iglesia exigió que estas adoptaran algún tipo de vestimenta distintiva que cada gobierno de la ciudad en particular podía seleccionar por ejemplo en milán la prenda elegida era una capa negra mientras que en florencia las meretrices llevaban guantes y campanas en sus sombreros y si un ciudadano encontró una meretriz vestida con algo que no fuera el vestido oficial tenía derecho a despojar la de estos en el acto. Los santos fueron posiblemente las personas más condenadas y maltratadas durante la edad media, en realidad es una de las razones por las que se les considera santos hoy, en algunas imágenes los artistas produjeron escenas de enlumbrantes de mártires en el momento del sufrimiento mientras que en otras los santos sostienen los instrumentos de su tortura serenos en el conocimiento de que la salvación espera, por ejemplo Juan de Arco fue quemada viva y luego su cuerpo fue quemado dos veces más sólo para asegurarse de que ya había fallecido, San Francisco de Asís tampoco fue muy popular porque exigió que todos los monjes de su orden hicieran un voto de pobreza y rechazan los bienes mundanos. Durante gran parte de la edad media las personas a las que se les diagnosticó lepra fueron detenidas, aisladas e institucionalizadas, aunque los síntomas constantes de la lepra eran antiestéticos y aterradores la gente no era totalmente rechazada, algunas sociedades tenían más tolerancia para las personas con la enfermedad que otras, el mayor problema ocurrió cuando las personas quedaron tan afectadas por la enfermedad que no pudieron contribuir al buen funcionamiento de su hogar o grupo familiar, entonces la gente sería rechazada o se exiliaría de sus familias y pueblos. Si bien es cierto que en algunos momentos y lugares los leprosos estuvieron separados de la sociedad es igualmente cierto que un leproso podría ser un rey, disfrutando del apoyo y el respeto de sus súbditos, esto se debe a que en el siglo 12 el cristianismo había llegado a ver la lepra no como una maldición o una expresión externa del pecado sino más bien como un símbolo de la gracia divina. Las víctimas de la enfermedad padecían síntomas que incluían pérdida de sensibilidad en las extremidades afectadas, decoloración y endurecimiento de la piel, crecimientos desfigurantes o nódulos que deforman la cara, manos y piernas, úlceras abiertas especialmente en las plantas de los pies y en su forma más virulenta la enfermedad podía deformar incluso el esqueleto y el cráneo al tiempo que desencadenaba progresivamente un deterioro del control sobre las extremidades lo que finalmente conducía a la pérdida de los dedos de los pies, los dedos de las manos, las orejas, la nariz y la vista. Esta degradación gradual del cuerpo llevó a los observadores a comparar a los leprosos con muertos vivientes y a lo largo de la mayor parte de la historia humana se creía que la enfermedad no sólo era incurable sino altamente contagiosa, en el extremo algunos tratados médicos incluidos los árabes sugirieron que simplemente respirar el mismo aire que los leprosos podría provocar una infección, fue este terror de contraer una enfermedad tan horrible e incurable lo que llevó a muchas sociedades a aislar a los leprosos en particular a los judíos y las tribus germánicas del noreste de europa estos excluyeron a los leprosos de sus sociedades, los leprosos solían ser desterrados a colonias y hospitales cerrados donde podían separarse del resto de la población en la década de 1400 los líderes civiles declararon a los leprosos legalmente muertos despojándolos de sus derechos y permitiendo que sus posesiones fueran confiscadas incluso la iglesia celebró misas fúnebres para los leprosos que de hecho no estaban muertos cuando se confirmaba que la persona había contraído lepra un sacerdote iba a su casa y lo llevaba a la iglesia entonando cánticos religiosos después de esto la persona se confesaba por última vez y se recostaba sobre una manta negra como si estuviera muerto a escuchar la misa luego de esto el sacerdote decía ahora mueres para el mundo pero renaces para dios una vez dicho esto se llevaba a la persona a las afueras de la ciudad donde se le recitaban las prohibiciones después de esto se le daba al leproso todo su aguar una capucha de color café o gris, zapatos de piel, una taza, un bastón, un par de sábanas, un cuchillo pequeño y un plato, el leproso sorbe desamparado debía caminar hacia campo abierto y asentar su morada lejos de toda sociedad si el enfermo estaba casado su matrimonio se consideraba disuelto y todos sus bienes pasaban a manos de sus parientes o de la iglesia, el establecimiento hospitales de leprosos permitió sacar a los leprosos de los hogares mercados y lugares de trabajo y por lo tanto aisló los leprosos de la sociedad en general también es notable que muchos de estos establecimientos eran grandes complejos con sus propias iglesias dormitorios cocinas depósitos de agua huertas y terrenos las personas ya fueran parientes adinerados de las víctimas o hombres y mujeres ansiosos por ganar crédito en el cielo estaban dispuestos a donar hospitales para leprosos o hacerles obsequios caritativos en moneda o en especie sin embargo los hospitales de leprosos no eran cárceles en las que éstos estaban encerrados contra su voluntad por el contrario la evidencia sugiere que los leprosos podían ir y venir cuando quisieran y si se quedaron fue porque se beneficiaron de la caridad pero a pesar de esto a los leprosos les impusieron reglas para cuando estuvieran en sociedad como por ejemplo generadores de ruido en muchas áreas los leprosos debían llevar y usar matracas o campanas el más común fue una serie de paletas de madera unidas con un mango al agitarlas el sonido llegaba lo suficientemente lejos como para advertir a los residentes de un área dándoles tiempo para evitar al leproso si así lo deseaban también solían gritar impuro impuro las campanas también se utilizaron para advertir a las personas del acercamiento de un leproso ropa específica los leprosos también se vieron obligados a identificarse como enfermos mediante el uso de ropa especial como túnicas con cruces amarillas o con una L mientras que muchos usaban trapos color café largos que cubrían la totalidad de su cuerpo otros llevaban un símbolo de corazón en el pecho para que las personas pudieran ver a distancia que estaban infectados no podían entrar a la iglesia algunas iglesias habían organizado un servicio de caridad para los pobres y leprosos pero entrar en la iglesia para los servicios regulares del domingo estaba fuera de discusión en cambio podían ver los servicios de la iglesia desde un agioscopio más comúnmente conocida como la ventana del leproso que les permitía ver una pequeña porción del interior de la iglesia estas ventanas impedían que la congregación en el interior viera a los leprosos lo que podría haber causado pánico a los leprosos a menudo se les negaba la entrada a las ciudades cuando los pueblos y las ciudades solían tener murallas en ese momento era una práctica muy común simplemente no dejar entrar a nadie que no fuera querido en la ciudad esto podría incluir a los pobres varios grupos minoritarios y los enfermos también se pensaba popularmente que era una enfermedad de transmisión sexual las casas de leprosos obligaban a los enfermos a hacer voto de castidad el monje cronista benedictino matthew paris que vivió alrededor de 1200 a 1259 calculó que había 19.000 leprosos en europa 2000 en francia y más de 100 en inglaterra el número de leprosos en la edad media aumentó de forma alarmante se estima que aproximadamente el 4% de la población tenía esta enfermedad pero sin que se conozcan las causas a mediados del siglo 15 la enfermedad fue remitiendo actualmente se piensa que pudo ser debido a que la peste negra exterminó a la mayor parte de los enfermos con lepra. En la edad media los caballeros estaban en la cima de la escala social con el mejor entrenamiento la mejor ropa las mejores armas y supuestamente los mejores modales eran lo que todos los demás aspiraban a ser los caballeros eran los guerreros más temidos y mejor protegidos en el campo de batalla medieval mientras que fuera de él se encontraban entre los miembros de la sociedad mejor vestidos y de moda sin embargo alcanzar este estatus elevado se volvió cada vez más desafiante a medida que avanzaba la edad media los requisitos incluían un nacimiento aristocrático entrenamiento desde la infancia dinero para armas caballos y escuderos y un conocimiento de las reglas de la caballería el proceso para convertirse en caballero comenzaba desde la infancia el punto de partida típico para un joven de 7 a 10 años era convertirse en un paje a partir de los 14 años el siguiente paso era convertirse en escudero que tenía más responsabilidades que un paje aprendiendo a usar armas reales y comenzando una educación especialmente en el estudio la caballería los escuderos ayudan a los caballeros en tiempos de paz y guerra sosteniendo sus lanzas o escudos adicionales limpiando su armadura y cuidando los varios caballos que poseía cada caballero mientras los caballeros combatían ellos observaban siempre dispuestos a rescatar a su señor ya que el amasijo de hombres y caballos cubrirlos si caía y prestarle toda clase de ayuda posible en algunas ocasiones consta que fueron mucho más allá tomando parte activa pero los caballeros evitaban combatir contra los escuderos del bando enemigo y preferían buscar un caballero de su rango o superior los escuderos por su parte deseaban enfrentarse a caballeros para obtener prestigio matando o capturando a un enemigo noble estos servicios en el campo de batalla perfeccionaban al aspirante en el conocimiento de la profesión de las armas y las pruebas de habilidad que se les permitían cuando se celebraba un torneo les daban la oportunidad de distinguirse a ojos de la gente y de hacerse un nombre entre los heraldos y cronistas de hazañas caballerescas si un escudero se había comportado bien durante el período de servicio era poco frecuente que el señor se negara a conceder el honor de ser nombrado caballero al alcanzar la edad de 21 años y a veces si el joven se había destacado por alguna acción valerosa o galante era admitido antes de cumplir esa edad para la ceremonia de el espaldarazo un futuro caballero se daba un buen baño y mantenía vigilia en la iglesia durante la noche en el día de la ceremonia el escudero estaba vestido con una túnica blanca y un cinturón blanco para simbolizar la pureza medias negras o marrones para representar la tierra a la que algún día regresará y una capa escarlata por la sangre que ahora está listo para derramar por su varón soberano e iglesia le tocaban con su espada en sus hombros y era bendecido por un sacerdote con la condición de que siempre protegiera a los pobres y débiles la cuchilla tenía dos filos una para representar la justicia y el otro para la lealtad y la caballería la ceremonia se completaba con una gran fiesta normalmente sólo pueden llegar a ser caballeros aquellos que poseían tierras o ingresos suficientes para hacer frente a las responsabilidades de su rango estos debían de seguir un código de caballería donde se comprometían a defender a los más débiles ser cortés con todas las mujeres ser leal a su rey y servir a dios en todo momento el código la caballería exigía que un caballero tuviera misericordia de un enemigo vencido sin embargo el hecho mismo de que los caballeros se formaron como hombres de guerra muchas veces no se cumplía este código. El trabajo de un caballero implicaba ser parte del ejército privado de su señor en algunos países como Inglaterra esta posición implicaba ser el vasallo exclusivo del rey convirtiendo los caballeros en militares nacionales otros países como francia permitieron a los nobles locales reclutar caballeros lo que condujo a un poder más descentralizado en la región como mercenarios glorificados para sus señores tenían que estar listos para luchar o ayudar a escoltar a su jefe en los viajes pero a veces esos deberes eran rápidos y sin esfuerzo con excepción de campañas largas para conquistar territorios como por ejemplo las cruzadas así que los caballeros tenían muchas oportunidades durante todo el año para entrenar participar en torneos cazar y cortejar mujeres eventualmente el suministro de caballeros disminuyó y los que quedaban necesitaban trabajar más pero tomó algunos cientos de años llegar a este punto. Los caballeros no pagaban impuestos porque su función era la protección militar pues servían al rey o a otro señor feudal como contrapartida por la tenencia de un dominio territorial o por dinero tenían también una serie de derechos políticos debían ser juzgados por sus iguales o por sus señores su juramento tenía mayor fuerza que el de un plebeyo que estaban exentos de algunos castigos como la horca o los azotes la decapitación era el castigo para los nobles gozaban de mayores multas compensatorias y tenían la opción del duelo judicial batirse en duelo de este modo el ganador del duelo tenía la razón todos estos privilegios facilitarían la formación de linajes y de un ideal de nobleza que les diferenciaba del resto de la sociedad a través de signos externos como el ropaje el armamento el ajuar las costumbres el ocio el lenguaje etcétera no todos los caballeros eran iguales ya que existían diferentes rangos un caballero que luchaba bajo el mando de otro era considerado caballero soltero un caballero que comandaba un ejército o batalló llevaba el título de caballero banneret para subir de rango había que demostrar valentía o logros antes de ponerse la parafernalia defensiva todo caballero que se apreciara debía vestirse con una primera protección del cuerpo que se ubicaba encima del torso usualmente todas estas prendas eran utilizadas para amortiguar los golpes y evitar que la armadura rozase directamente la piel el gambesón era un camisón de tela gruesa que evitaba que el frío metal pellizcase la piel de su portador solía estar fabricado de cuero lana o lino la cofia era la versión militar de la crespina una prenda utilizada para proteger la parte superior de la cabeza estaba acolchada y servía para aislar el cuero cabelludo del roce del yelmo el yermo era la parte indispensable de toda armadura debido a que su función era proteger la cabeza una de las partes de mayor importancia del cuerpo. La coraza una pieza bastante revolucionaria en el siglo 14 se correspondía con la parte de la armadura que cubría el torso y en la que además se enganchaban algunos otros elementos y estaba formada por un peto que protegía la parte delantera del cuerpo un espaldar que como su propio nombre indica salvaguardaba la espalda de los golpes de los enemigos un faldón una pieza utilizada para proteger la cintura las escarcelas dos piezas metálicas que hacías al peto servían para proteger las caderas solían llegar hasta medio muslo. Los caballeros de la edad media usaban una variedad de armas algunas armas fueron más efectivas al cargar contra un caballo como la lanza mientras que otras fueron mejores para el combate cuerpo a cuerpo como la espada la lanza era un palo largo de madera con punta de metal y protectores de mano como la lanza era tan larga el caballero podía atacar desde su caballo esto le dio al caballero una gran ventaja contra los soldados de a pie lanza también podría usarse para arribar a los caballeros enemigos de sus caballos. La espada la espada era el arma preferida una vez que el caballero había desmontado o si su lanza se había roto durante la batalla algunos caballeros preferían una espada de una mano y un escudo mientras que otros preferían una espada de dos manos más grande la masa la masa era un palo con una gran cabeza de acero. El caballo de batalla sobre el que cabalgaban los caballeros medievales para combatir o en las justas era el corcel se solían proteger con una barda hecha de cuero o de metal a modo de armadura y eran ejemplares verdaderamente poderosos capaces de soportar el peso del caballero y su armadura sin problemas esos caballos también se denominaban destreros y eran muy caros llegando a costar hasta 10 veces más que un caballo común. La ciencia moderna nos ha hecho conscientes del valor nutricional de nuestros alimentos pero las personas en la edad media no sabían mucho sobre lo que comían sus dietas consistían principalmente en carne pan y cereales la carne era cara para la persona común por lo que los caballeros probablemente tenían más acceso a los productos cárnicos que el ciervo promedio el alcohol era esencialmente el único líquido que las personas podían beber sin preocuparse de que fuera venenoso o contaminado los alimentos que los caballeros comían durante una campaña militar por ejemplo una cruzada era pan mohoso galletas y o carne cruda o poco hecha todo ello regado por algo de vino y cerveza más allá del pan el otro alimento básico era el potaje aunque solía elaborarse también con grano gracias a su facilidad de cultivo y a su aporte calórico este solía hervirse con judías secas y guisantes lo que añadía una interesante cantidad de proteínas lo que escaseaba era sin duda la carne y el pescado lo más fácil de encontrar eran los primeros aunque sólo cuando se procedía a la rapiña y el saqueo en algún pueblo o granja arrasado en batalla. A finales de la edad media el caballero ya no era una parte importante del ejército esto fue por dos razones principales una razón fue que muchos países habían formado sus propios ejércitos permanentes pagaban soldados para entrenar y luchar ya no necesitaban señores para luchar como caballero la otra razón fue un cambio en la guerra las tácticas de batalla y las nuevas armas como los arcos largos y las armas de fuego hicieron que la armadura pesada que usaban los caballeros fuera engorrosa e inútil esto hizo mucho más fácil armar a un soldado y pagar por un ejército permanente. Los distintos señores levantaron sus castillos desde los que controlaron y protegieron tierras y siervos colisionando con otros nobles vecinos o incluso con los mismos monarcas en su ambición por dominar más territorios y recursos refugiarse tras los muros de un castillo con buenas defensas hombres y reservas podría desalentar al enemigo y con frecuencia obligarlo a replegarse derrotado a pesar de ser mucho más numeroso con ello las guerras pasaban casi siempre por el intento de tomar las fortalezas lo que suponía iniciar tareas de asedio y en respuesta de defensa en las que la astucia jugaba un papel primordial los primeros castillos fueron hechos de barro y madera pero la madera se quema por lo que alrededor del año 1100 después de cristo la construcción de los castillos comenzó a ser de piedra lo que los hacían más resistentes al fuego solían estar en lo alto de una colina dominando valles y caminos y siempre con una fuente de agua con los años y sobre todo tras las experiencias de las cruzadas los castillos fueron haciéndose más grandes y sus defensas mejoraron cuando imaginamos un castillo lo hacemos como una gran construcción de piedra pero la verdad es que los primeros castillos eran mucho más modestos se les conocía como moat and bailey la fortificación consistía en un torreón de madera que se colocaban en un terraplén elevado llamado moat quedaba a un patio cerrado llamado bailey el bailey daba a los arqueros un campo libre para poder disparar contra cualquier atacante que se acercara los castillos estaban rodeados de una muralla que era la fortificación defensiva que rodeaba todo el castillo a lo largo de las murallas se podían construir torres de defensa para comunicar las torres de la muralla se hacía un pequeño pasillo uniéndolas conocido como camino de ronda asimismo para proteger la muralla en algunas ocasiones se hacía una muralla más baja adelante conocida como ante muralla o falsa braga las murallas podían alcanzar los 12 metros de altura y tres metros de grosor para hacerlas más inexpugnables se construían fosos a su alrededor para dificultar el paso de los atacantes otra de las características de estos castillos era una zanja que le rodeaba lo que dificultaba aún más la escalada incluso en algunas ocasiones podría estar llena de agua lo que hacía más difícil alcanzar la muralla las almenas son los salientes o torres colocadas a lo largo de la muralla con la función de proteger el castillo para defenderlo de los posibles ataques muchas de las almenas contaban con orificios conocidos como saeteras o troneras las saeteras eran los orificios desde los que se lanzaban las armas arrojadizas por el contrario las troneras eran los orificios que se utilizaban para las armas de fuego las almenas estaban conectadas entre sí por unos pasillos estrechos a lo largo de la muralla conocidos como camino de ronda o adarbe se fueron mejorando creando salientes conocidas como ladroneras que contaban con una apertura en su parte inferior para derramar agua hirviendo o atacar con flechas los puentes levadizos también era una gran solución para mantener a los enemigos fuera de sus dominios los muros fosos y mazmorras eran una manera excelente de evitar que las tropas de tus enemigos pudieran alcanzar algunas de las puertas de acceso a tu castillo además la puerta resultaba estar muy lejos del alcance de cualquiera se duplicaba la seguridad al reforzar la puerta también con un rastrillo o peine o puerta de hierro en forma de damero la barbacana era otro ejemplo de defensa de los castillos medievales gracias a los fosos con sus puntos de estrangulamiento como pueden ser los puentes levadizos los dueños del castillo podrían saber con exactitud qué partes del castillo podrían ser más susceptibles de ser atacadas es ahí donde entra la barbacana su función era la de superar los puntos de estrangulamiento y hacer que los atacantes que se hubieran visto atrapados allí pagaran por su atrevimiento desde lo alto de la puerta o el puente los defensores dentro de la barbacana podían hacer llover flechas e incluso brea ardiendo contra los invasores los patios de armas eran el espacio esencial de todos los castillos situado en la zona central del castillo a su alrededor se distribuían las estancias del castillo como casas de artesanos capillas establos etcétera solía contar con un pozo o aljibe que proporcionaban agua a todo el castillo en algunas fortificaciones a veces los patios de armas estaban a su vez fortificados por una muralla interior para dificultar el acceso de invasores también se solía habilitar en el centro del patio una cárcel o mazmorra e incluso a pasadizos secretos de huida que suelen estar reservados al señor normalmente los defensores se dividían en tres grupos uno ocupaba la zona almenada matacanes y aspilleras un segundo grupo se encargaba de proveerles de proyectiles calentar brea prender elementos incendiarios e ir sustituyendo a quienes caían en el combate también acudían a reforzar los puntos donde el asalto era más intenso un tercer grupo en teoría descansaba para sustituir a la primera línea de defensa cuando se agotaba sin embargo el descanso era relativo ya que se ocupaban de extinguir los incendios que hubieran podido provocar los atacantes prevenir el minado de la muralla y hacer frente a los atacantes si conseguían derribar la puerta principal también se preparaban las catapultas defensivas que debían tratar de destrozar la maquinaria a los enemigos asimismo se preparaban para hacer incursiones nocturnas por sorpresa con el fin de inutilizar las máquinas de guerra atacantes a medida que el asalto avanzaba si se conseguía ir superando obstáculos los defensores se replegaban hacia las zonas más fortificadas del interior el último reducto era la torre del homenaje solía tener una puerta de acceso elevada a varios metros con lo que al retirar la rampa o escala de acceso quedaba aislada del suelo en el interior había varias plantas que podían bloquearse individualmente además a menudo tenía escaleras interiores muy estrechas para que pudieran ser defendidas por pocos efectivos ante un asedio había que hacer acopio de alimentos y agua y establecer restricciones duras en el consumo se enviaban señales a las fortalezas amigas del entorno pero si no había posibilidad de recibir ayuda externa las armas eran paciencia y disciplina no eran infrecuentes las salidas al exterior aprovechando distracciones de los sitiadores para recoger alimentos o recuperar proyectiles una ventaja era el clima mientras que en el interior del castillo disponían de zonas donde cobijarse los asaltantes se alojaban en tiendas de campaña por lo que el frío la lluvia etcétera hacía más mella en la moral de estos conforme iban mermando provisiones y agua y si el asedio no cedía podían tomarse medidas extremas una era expulsar de la fortaleza a todos los que no fuesen combatientes lo que les abocaba a una muerte casi segura otra era intentar salidas a la desesperada que casi siempre acababan en masacre para situaciones límite algunos castillos disponían de pequeñas puertas camufladas en lugares ocultos de la muralla o túneles de unos cientos de metros que permitían salir sin ser vistos la existencia de estos pasadizos era secreta también por la mayoría de los defensores del castillo con ello se trataba de evitar traiciones como que alguien desvelara su acceso al enemigo y éste los utilizase para entrar en la fortaleza evidentemente el paso de los años y de los siglos hicieron que todas estas medidas de seguridad se fueran perfeccionando y mejorando además de ir fortaleciendo cada vez más las construcciones hasta el punto de ser en algunos casos fortalezas prácticamente inexpugnables está claro que el ser humano va perfeccionando cada vez más sus métodos de construcción y los castillos no han sido la excepción a lo largo de la historia el exitoso asedio del castillo combinó hábilmente la ciencia sofisticada con estándares específicos de conducta conocidos pero no siempre practicados por los participantes finalmente el asedio dominó la guerra medieval durante al menos el tiempo que el castillo dominó el orden social y político de la época por esta razón también se convertían en blancos deseables para otros reyes había tres formas principales de atacar un castillo y por supuesto los defensores sabían esto y desarrollaron contramedidas para cada una de estas las cuales eran tratar de escalar el muro del castillo pasar por debajo del muro y abrir un camino a través de la pared si un castillo era defendido por una fuerza de tamaño razonable era difícil capturarlo sin un asedio aunque la traición de un miembro de la guarnición del castillo por ejemplo abriendo las puertas al enemigo ciertamente no era desconocida tomas de castillos estaban salpicadas de engaños sobornos y traiciones sin que importase mucho el código caballeresco en el periodo medieval era prácticamente imposible lanzar un ataque sorpresa ya que un ejército simplemente no podía avanzar lo suficientemente rápido sin que los guardias del castillo los vieran el asedio a las ciudades las villas y los castillos bien fortificados requerían una concentración importante de medios y la relativa permanencia de los sitiadores en el lugar por entonces los ejércitos se formaban para uno o dos meses de guerra y a menudo no contaban con la logística ni la financiación adecuadas para prolongar los asedios mucho más la destrucción de los territorios de los que se aprovisionaban las fortificaciones provocaba problemas de abastecimiento y supervivencia a las guarniciones o poblaciones de plazas fuertes pero también entraba en juego en esta táctica el hundimiento moral de los sitiados y el debilitamiento de su capacidad de resistencia el enemigo se dedicaba al saqueo a incendiar y destruir aquello que no podía robar cosechas y árboles incluidos la idea era desabastecer a las tropas y a la población enemiga pero los puntos culminantes de las guerras llegaban con la toma de los castillos cuando se quería tomar una fortaleza se empezaba ante todo con el paso diplomático de pedir su rendición para reforzar la petición los sitiadores demostraban su fuerza y prometían respetar la salida de las tropas con sus armas y propiedades si la solicitud era rechazada comenzaba el asedio formal entendiéndose que el asaltante estaba en su derecho de saquear y masacrar en caso de resultar vencedor los asedios se iniciaban en primavera y se prolongaban hasta el verano los comandantes primero tenían que idear una estrategia general para tomar el castillo debían de traer los mejores arqueros del reino carpinteros expertos herreros zapadores e ingenieros si un rey estaba contemplando lanzar un asedio consideraría que señores le debían el servicio de caballeros y cuantos hombres de armas proporcionarían los caballeros normalmente estaban obligados a servir durante 40 días durante el transcurso de un año otras consideraciones incluían la cantidad de madera plomo herramientas clavos comida bebida ganado y otras provisiones necesarias para la duración del asedio y donde podrían adquirirse una variedad de catapultas o armas de asedio se desarrollaron durante la edad media para disparar piedras bolas de fuego u otros objetos como ovejas muertas ganado o víctimas de la peste en las paredes del castillo o en el castillo mismo una vez que el asedio había comenzado los atacantes podían intentar derrotar al castillo de varias maneras el mangonel era similar en diseño a una gran catapulta y usaba la torsión en una cuerda retorcida para accionar el brazo su uso principal era atacar los muros del castillo en lugar de los defensores ya que arrojaba piedras u otras municiones a alta velocidad pero a un ángulo demasiado superficial para alcanzar la parte superior del muro el mangonel tenía un cubo en un extremo que se podía llenar con diferentes materiales según la situación por ejemplo se podrían haber lanzado barriles de brea ardiendo para prender fuego al fondo de las paredes con la intención de debilitar el cemento haciendo que la pared sea más fácil de colapsar el mangonel era bastante inexacto lo que lo hacía más adecuado para ataques en tramos de pared en lugar de ataques precisos el trabuco fue un desarrollo posterior y suplantó al mangonel debido a su mayor potencia y precisión también era más flexible capaz de golpear las paredes del castillo y de levantar objetos sobre las paredes para atacar el interior del castillo usaba un contrapeso para conducir el brazo proporcionando más potencia que la cuerda retorcida utilizada por los mangoneles los registros del uso del trabuco sugieren que el más grande podría disparar rocas de hasta 1500 kilogramos y podría alcanzar una taza de fuego de una piedra cada 15 segundos el trabuco era el más avanzado de las armas de asedio y no fue reemplazado hasta la llegada de la pólvora dado sus enormes dimensiones es probable que se hayan desglosado para el transporte o se hayan ensamblado completamente en el sitio un ariete estaba diseñado para romper las puertas o muros de un castillo a través de fuertes impactos repetidos los primeros arietes eran grandes troncos de árboles que se llevaban a mano y se estrellaban contra la pared lo más fuerte posible más tarde se construyeron arietes más sofisticados con ruedas que encerraban el ariete bajo un techo a prueba de flechas esto permitió al atacante mover el ariete cerca la pared o puerta protegida de los defensores el ariete en sí mismo estaría colgado de cadenas o cuerdas que le permitirían girar libremente los arietes fueron más efectivos contra puertas de madera o paredes de piedra blanda la piedra más dura como el granito era mucho más resistente de manera tal que tardaba mucho más tiempo para perforarla una torre de asedio es una torre móvil generalmente construida de madera que brindaba protección a quienes atacaban al castillo y les permitía acceder a las paredes la torre a veces estaba cubierta con pieles empapadas de agua para reducir el riesgo de incendio provocado por flechas de fuego las torres se hicieron más grande y más sofisticadas con los años en el momento del asedio del castillo de kenilworth en 1266 las torres en uso podían contener hasta 11 catapultas y más de 200 arqueros cada una las torres de asedio cayeron en desuso con el desarrollo del cañón el cañón fue capaz de romper los altos muros del castillo eliminando la necesidad de que los atacantes ingresaran al castillo por encima de los muros los que atacaban un castillo usaban escaleras para trepar por los muros y luchar contra los defensores del castillo dentro de los muros sin embargo las escaleras tenían la desventaja de dejar al hombre que subía a la escalera sujeto a ataques con flechas agua hirviendo o brea o al ser arrojado al suelo si la escalera se alejaba de la pared para facilitar el acceso al castillo los atacantes primero debían llenar la zanja seca o foso húmedo que rodeaba la muralla con ramas de árboles tierra suelta o cualquier otra cosa disponible alternativamente podría navegar una barcaza hasta la base del muro exterior o cortina del castillo una vez que se podía cruzar la zanja o badear el pozo la ofensiva inicial podría proceder rápidamente la clave para una escalada era que los atacantes subieran las escaleras lo más rápido posible saltarán a las almenas y comenzarán a luchar contra los defensores durante este esfuerzo los arqueros ballesteros y honderos fuera del castillo proporcionaban fuego protector a sus camaradas la acometida se llevaría a cabo en varios puntos a lo largo del muro con la esperanza de dividir la guarnición desviar la atención y obtener acceso en cualquier punto que pudiera debilitarse al mismo tiempo los sitiadores asaltaron las pesadas puertas de madera de la puerta principal e intentaban incendiar los tejados de madera que protegían las torres del castillo también podrían comenzar a martillar las defensas de mampostería con picos barras de hierro y otras herramientas mientras estaban protegidos dentro de un marco de madera y hierro cubierto de cuero que se había llevado a la pared del castillo por supuesto los defensores hacían todo lo posible para frustrar la escalada empujando las escaleras lejos de las paredes disparando los sitiadores y arrojando piedras cal viva o líquidos calientes sobre ellos excavar debajo del muro la minería excavar bajo los muros de un castillo se hacía para debilitar el mundo sobre la mina los atacantes tendrían un túnel debajo de la pared apuntalando el túnel con puntales de madera una vez que la mina estuviera completa se encendería un fuego para quemar los puntales y colapsar el túnel intentarían hacer arder el fuego más ferozmente agregando grasa de cerdo heno y cualquier material inflamable y de esta manera con suerte derribando el muro también se podría hacer una mina para construir una ruta hacia el castillo para que los atacantes pudieran lanzar un ataque sorpresa si se sospechaba una mina los defensores podían cavar una mina contraria para no permitir el paso en la baja edad media y el renacimiento los torneos medievales fueron eventos de competiciones de caballería de la corte estos espectáculos se celebraban en las cronaciones casamientos de reyes nacimientos bautismos bodas de princesa y todo día especial que ameritara una celebración era la diversión de los reyes y nobles el día del evento había una gran expectación en el lugar elegido se preparaban todos para acudir al sitio señalado desplegando según sus clases y posición gran lujo en vestimentas trajes caballos arneses adornos armas etcétera normalmente las justas se realizaban los lunes y los martes y se descansaba el miércoles el jueves se elegían los bandos para el combate en grupo y el torneo era una celebración de habilidad talento y valentía pero también podría ser mortal los guerreros han organizado peleas de práctica desde la antigüedad pero el torneo medieval probablemente se desarrolló a partir de los antes de caballería de los francos en el siglo noveno después de cristo quienes practicaban la carga entre ellos y realizaban maniobras de gran habilidad las reuniones organizadas de caballeros para practicar habilidades militares específicas y participar en simulacros de batallas de caballería tomaron dos formas principales el torneo una batalla entre dos grupos de caballeros montados a menudo llamado meli hastilude turni o tournoi la justa un duelo uno a uno entre caballeros montados con lanzas de madera con el tiempo las dos expresiones se han convertido en sinónimos de cualquier reunión de caballeros con fines deportivos y de exhibición de pompa y pueden referirse a una parte o la totalidad de dicha reunión organizada el propósito original de las reuniones de caballeros probablemente era practicar la equitación ya que se esperaba que los jinetes en la batalla giraran sus corceles dramáticamente no se sabe exactamente cuándo comenzaron los torneos pero su primera mención en el registro histórico aparece en una crónica de la habaía de saint martin en tours francia del año 1066 después de cristo los caballeros eran más que guerreros eran estrellas los atletas profesionales de la época y en tiempos de paz el torneo era la mejor oportunidad para exhibir sus aptitudes y demostrar que eran los mejores los torneos comenzaron como preparación para la guerra real se evidencia en el uso temprano de exactamente las mismas armas y armaduras que se usaron en el campo de batalla un indicador de los peligros realistas que presentaban es la presencia en el lugar de la batalla de recintos cercados para que los caballeros se retiraran y se recuperaran las armas se denominaban armas corteses pues habían sido en parte modificadas para dictar accidentes en lo posible bastones lanzas sin punta o espadas romas sin embargo pese a todas las precauciones no eran raros los accidentes con heridas graves y muertes de manera que la iglesia llegó en ocasiones a prohibir los torneos los papas prohibieron los torneos durante el siglo 12 y declararon que el evento era escandaloso ya que involucraba los siete pecados capitales sin embargo muchos caballeros ignoraron alegremente la postura de la iglesia e incluso un torneo en londres en el que siete descarados caballeros participaron en una competencia y cada uno se vistió para parecerse a uno de los pecados el organizador establecía las normas que debían regir y enviaba heraldos a los caballeros invitados o que quisieran participar en la celebración esta tenía lugar en un recinto cerrado generalmente de una planta ovalada alrededor del cual se disponían las gradas para el público asistente muy cómodas y decoradas para los personajes importantes y sencillas para el pueblo además las localidades próximas se engalanaban para acoger a los visitantes y participantes en muchas ocasiones venidos de tierras lejanas los caballeros tenían que especificar su linaje y situar su estandarte en el campo pues sólo podrían enfrentarse entre sí los de un mismo nivel los caballeros llevaban su escudo de armas en su escudo y la cubierta de su caballo que eran identificadores importantes para la multitud finalmente algunos caballeros podrían ser excluidos de un torneo si tenían mala reputación esta puede ser la razón por la que algunos caballeros prefirieron competir de forma anónima como antesala era habitual que se celebrasen enfrentamientos entre escuderos con armas ligeras como espadas dentro de ya el torneo en un primer combate cada participante escogía uno de los estandartes como contrincante y se enfrentaba a él lanzándose de frente con su montura y lanza existían dos tipos de acontecimientos la competición por equipo e individual los dos grupos de caballeros que sumaban hasta 200 en cada lado vestían armaduras completas portaban lanzas espadas y escudos y estaban organizados en función de los orígenes geográficos se hizo común que los caballeros normandos e ingleses se enfrentaran a un cuerpo de caballeros franceses por ejemplo había aguaciles para asegurarse de que no hubiera juego sucio pero como el campo de conflicto solía ser grande tal vez todo el espacio entre dos pueblos no es de extrañar que las heridas graves y las muertes no fueran infrecuentes también se realizaban combate por equipos a pie era como una serie de duelos individuales librados todos a la vez entre cualquier número de caballeros era lo más parecido a una guerra se llevaba la armadura completa y las armas podían estar embotadas o no si un hombre era abatido podía recuperarse y volver a la lucha hasta quedar gravemente herido o inconsciente era una lucha hasta el final no existía el empate al principio no había una armadura especial para el combate a pie pero se usaban algunas armas interesantes la lanza no era un arma de caballero pero era utilizada normalmente y además se usaban armas embotadas algunas hechas especialmente de madera y huesos de ballena el garrote era muy popular derribaba al contrario aunque no hacía demasiado daño también se utilizaban las hachas las masas y el mayal justa o combate individual eran lanceros a caballos que arremetían uno contra el otro con el objetivo de desmontar el contrincante las reglas podían diferir en cada torneo y las elegía el organizador aunque lo más común era que primero los gustadores cargaban hasta cuatro veces con la lanza el ganador era quien lograba desmontar a su rival aunque cuando un caballero rompía tres lanzas en el intento era costumbre que se lo declarara vencedor y se diera por terminado el pleito si ninguno de los dos caía o rompía en lanzas ambos desmontaban el caballo y luchaban a pie permitiéndoseles tres o cuatro golpes por turno si no había un claro ganador decidían los jueces que sumaban puntos según la habilidad y precisión del caballero y podían restarse por golpes nulos el vencedor de una justa ganaba premios como una corona de oro una joya un caballo o un halcón mientras que la recompensa menos comercial tomaba la forma del beso o la liga de cierta dama uno de los caballeros más exitosos en los torneos fue sir william marshall cuyas hazañas llevaron a su contemporáneo arzobispo de canterbury a declararlo el caballero más grande que jamás haya existido sir william fue el tema de un poema de 19 mil versos que relata su impresionante historia de la pobreza a la riqueza y su récord invicto en las justas las competiciones medievales acabaron rigiéndose por ciertas reglas y normas cuando se dejaban de lado los reglamentos no se conseguían más que accidentes algunos de ellos mortales las leyes del torneo eran las siguientes primera no herir de punto al contrario segunda no pelear fuera de filas tercera no pelear varios caballeros contra uno solo cuarta no herir al caballo del rival quinta descargar sólo los golpes al rostro y pecho del rival sexta no herir al caballero que se alza la visera poco a poco comenzaron a regularse y se mejoró la seguridad en 1200 se embotaron las lanzas y se diseñaron para arribar al hombre no para ensartárselas estos torneos se convirtieron en el deporte más popular en la edad media los torneos se hicieron tan populares y hubo tantos heridos que afectó al número de caballeros disponibles para la guerra en uno de ellos celebrado en alemania en 1240 murieron 80 caballeros si bien el honor y la gloria eran fuertes motivadores también existía la perspectiva de una ganancia financiera los caballeros tenían como objetivo robar armas armaduras y cualquier otra cosa valiosa que llevar a su oponente o incluso capturarlos y exigir un rescate que podría decidirse antes del comienzo curiosamente era el perdedor el que establecía la cantidad a pagar proponer un precio muy bajo era ultrajante para muchas familias eso podía significar la ruina económica también hubo un premio en efectivo para el equipo ganador con el tiempo los torneos se volvieron más sofisticados y más desafiantes con el uso de fortalezas simuladas para ser asaltadas por ejemplo se emplearon soldados de infantería para aumentar las posibilidades de victoria de un bando y se utilizó una mayor variedad de armas entre las que se encontraba la ballesta en el siglo 16 la lucha a pie a veces con los oponentes separados por una cerca baja se volvió más común al igual que otros desafíos deportivos como el tiro con arco y el costoso espectáculo y el peligro inherente de las justas provocaron su lento declive luego cuando enrique segundo el rey de francia murió en una justa en 1559 después de que una astilla de lanza rota entrara en su visera los torneos perdieron gran parte de su popularidad los torneos continuaron de una forma u otra en algunos países hasta bien entrado el siglo 18 y hubo torneos de reactivación únicos en el siglo 19 pero la era de la caballería y los caballeros era para entonces un recuerdo lejano ya que las armas de fuego se convirtieron en el arma básica de guerra la práctica religiosa en la europa medieval estuvo dominada e informada por la iglesia católica la corrupción desenfrenada de la iglesia medieval sin embargo dio lugar a reformadores como john white cliff y john huss y sectas religiosas condenadas como herejías por la iglesia aún así la iglesia mantuvo su poder y ejerció una enorme influencia la vida cotidiana de las personas desde el rey en su trono hasta el campesino en el campo la iglesia regulaba y definía la vida de un individuo literalmente desde el nacimiento hasta la muerte y se pensaba que continuaría su dominio sobre el alma de la persona en el más allá era la manifestación de la voluntad y la presencia de dios en la tierra y sus dictados no debían ser cuestionados aun cuando era evidente que muchos miembros del clero trabajaban mucho más firmemente por sus propios intereses que por los de su dios un golpe dramático al poder de la iglesia llegó en forma de la pandemia de la peste negra de 1347 a 1352 durante la cual la gente comenzó a dudar del poder del clero que no podía hacer nada para evitar que la gente muriera o que la plaga se propagara aún así la iglesia aplastó repentinamente la disidencia silencio a los reformadores y masacró a las sectas heréticas hasta la reforma protestante que quebró el poder de la iglesia y permitió una mayor libertad de pensamiento y expresión religiosa después de la caída del imperio romano en el siglo quinto la iglesia medieval experimentó un aumento de estatus y poder con los ideales católicos romanos la iglesia en la época medieval era vista como un intermediario entre dios y el pueblo así como la idea de que el clero eran los llamados guardianes del cielo llenaba a las personas con una combinación de respeto asombro y miedo esto se sumó a que había un vacío de poder en europa no surgió ninguna monarquía para llenar el espacio que quedaba en cambio la iglesia medieval comenzó a crecer en poder e influencia y eventualmente se convirtió en el poder dominante en europa al igual que los romanos tenían su capital en roma y tenían su propio emperador el papa la iglesia católica en la época medieval era extremadamente rica muchos niveles de la sociedad dieron donaciones monetarias más comúnmente en forma de diezmo un impuesto que normalmente hacía que las personas dieran aproximadamente el 10 por ciento de sus ganancias a la iglesia la iglesia valoraba las posesiones materiales creyendo que el arte y la belleza eran para la gloria de dios las iglesias fueron construidas por finos artesanos y llenas de objetos preciosos para reflejar el alto estatus de la iglesia dentro de la sociedad este sistema no estuvo exento de fallas mientras que la codicia era un pecado la iglesia se aseguró de obtener ganancias financieras cuando fuera posible la venta de indulgencias documentos que prometían la absolución de los pecados aún por cometer y una ruta más fácil al cielo resultó ser cada vez más controvertida martín lutero más tarde atacó la práctica en sus 95 tesis sin embargo la iglesia también fue una de las principales distribuidas de caridad en ese momento dando limosnas a los necesitados y administrando hospitales básicos además de albergar temporalmente a los viajeros y proporcionar lugares de refugio y sanidad la vida de los pueblos de la edad media giraba en torno a la iglesia se sabía que las personas especialmente las mujeres asistían a la iglesia de tres a cinco veces al día para orar y al menos una vez a la semana para los servicios la confesión y los actos de constricción para el arrepentimiento la iglesia no pagaba impuestos y era sostenida por la gente de un pueblo o ciudad las reliquias eran otra fuente de ingresos y era común que clérigos sin escrúpulos vendieran astillas falsas de la cruz de cristo un dedo de la mano o del pie de un santo un frasco de agua de tierra santa o cualquier cantidad de objetos que supuestamente traerían suerte o protección las enseñanzas de la iglesia eran una certeza para la gente de la edad media no había lugar para la duda y no se toleraban las preguntas uno estaba en la iglesia o fuera de ella y si estaba fuera las interacciones con el resto de la comunidad eran limitadas los judíos por ejemplo vivían en sus propios barrios rodeados de cristianos y por lo general eran tratados bastante mal el rey francés carlos martel derrotó la invasión musulmana de europa en la batalla de tours también conocida como la batalla de poitiers por lo que los musulmanes en europa eran raros en este momento fuera de españa por lo tanto un ciudadano de europa que no pertenecía a ninguna de estas religiones tenía que adherirse a la visión ortodoxa de la iglesia para interactuar con la familia la comunidad y ganarse la vida si uno se daba cuenta de que no podía hacerlo o al menos aparentaba hacerlo la única opción era la llamada secta herética la iglesia mantuvo la creencia de que jesucristo era el hijo unigénito del único dios verdadero como se revela en las escrituras hebreas y que esas obras que se convertirían en el antiguo testamento cristiano profetizaban la venida de cristo la fecha de la tierra y la historia de la humanidad fue toda revelada a través de las escrituras que componían la biblia cristiana considerar a la palabra de dios y el libro más antiguo del mundo la cual era consultado como un manual sobre cómo vivir según la voluntad divina y obtener la vida eterna en el cielo después de la muerte la interpretación de la biblia sin embargo era una responsabilidad demasiado grande para la persona promedio y por eso el clero era una necesidad espiritual para hablar con dios o entender la biblia correctamente se apoyaban en su sacerdote ya que ese sacerdote era ordenado por su superior que a su vez era ordenado por todo bajo la autoridad del papa el representante de dios en la tierra en la época de la edad media la iglesia tenía una jerarquía establecida el papa la cabeza de la iglesia cardenales asesores del papa y administradores de la iglesia obispos y arzobispos superiores eclesiásticos sobre una catedral o región sacerdotes autoridades eclesiásticas de una parroquia pueblo o iglesia de la ciudad órdenes monásticas adeptos religiosos en monasterios supervisados por un abad o abadesa la jerarquía la iglesia mantuvo la jerarquía social uno nacía en cierta clase seguía la profesión de sus padres y moría como ellos la movilidad social era extremadamente rara o inexistente ya que la iglesia enseñaba que era la voluntad de dios que uno hubiera nacido en un determinado conjunto de circunstancias y que intentar mejorar la suerte de uno equivalía a afirmar que dios había cometido un error la gente por lo tanto aceptó su suerte y la aprovechó lo mejor posible la iglesia exigió que todos aceptaran su autoridad la disidencia fue tratada con dureza y los no cristianos enfrentaron persecución pero cada vez más fuentes sugieren que muchas personas no aceptaron ciegamente todas las enseñanzas de la iglesia los monarcas no eran una excepción a la autoridad papal y se esperaba que se comunicaran con el papa y lo respetaran el clero juró lealtar al papa en lugar de a su rey tener al papado de su lado durante una disputa fue importante durante la invasión normanda de inglaterra el rey haroldo fue excomulgado por supuestamente retractarse de una promesa sagrada de apoyar la invasión de inglaterra de guillermo de normandía la invasión normanda fue bendecida como una cruzada sagrada por el papado la excomunión era una amenaza sincera y preocupante para los monarcas de la época como representante a dios en la tierra el papa podía impedir que las almas entraran en el cielo expulsando las de la comunidad cristiana el miedo muy real al infierno mantuvo a las personas en línea con la doctrina y aseguró la obediencia a la iglesia la iglesia podría incluso movilizar a las personas más ricas de europa para luchar en su nombre durante las cruzadas el papa urbano segundo permitió la salvación eterna a los que luchaban en nombre de la iglesia en tierra santa reyes nobles y príncipes se dedicaron a tomar el estandarte católico en la búsqueda de recuperar jerusalén las sectas heréticas de la edad media fueron uniformemente respuestas a la clara corrupción y codicia de la iglesia la inmensa riqueza de la iglesia acumulada a través de diezmos y generosas donaciones sólo inspiró un deseo de riqueza aún mayor que se tradujo en poder los sacerdotes eran notoriamente corruptos y en muchos casos sólo ocupaban su cargo debido a la influencia y el favor de la familia un sacerdote alemán del siglo 16 martín lutero reunió a grupos dispares opuestos a la iglesia y condujo a la reforma que vio a varios estados europeos particularmente en el norte finalmente romper con la autoridad central de la iglesia romana aunque permanecieron celosamente cristianos la dicotomía entre la iglesia y estado siguió siendo y sigue siendo un punto de discordia y a finales de la edad media hubo crecientes desafíos al poder de la iglesia martín lutero reconoció formalmente la idea de la doctrina de los dos reinos y enrique octavo fue el primer monarca importante de la cristiandad en separarse formalmente la iglesia católica a pesar de estos cambios en el equilibrio de poder la iglesia mantuvo la autoridad y la riqueza en todo el mundo y se cree que la iglesia católica tiene más de mil millones de adherentes en el mundo moderno